Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Tú habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con todo el alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Tú habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Tú habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Y no me sonrojo si te digo que te quiero 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 amor 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 Si te digo que te quiero amor